Chicos, menuda fiesta y frases que os he montado, eh Hasta tengo preparado el zapatito y la tiara de princesa Aquí huele a popo, eh Así es tú, eh Ven, que te cambio, no os mováis, eh Y ya está Chicos, ¿quién ha escondido el zapatito y la tiara de princesa? Pero si estáis dormiditos Y entonces, ¿quién ha sido? ¡Uuuh! ¿Qué fue eso? ¡Hola, Lara! ¡Hola, Cococha! Estoy súper estresada con los bellies ¿Me los cuidas un poquito? Claro, Lara Tú vete a jugar un ratito y disfruta Que te desestresa el cuerpo Que yo te cuido a mi niño, guapo ¡Ay, gracias, Cococha! No sabes lo que te agradezco ¡Mes niño! ¡Ay, qué guapo soy! ¡Ay, qué guapo soy! ¡Ay, qué guapo soy! ¡Ay, qué guapo soy! ¡Lara! ¡Tienes cibues nuevos! Sí, Nico Ven, que te los enseño Mira, Nico Aquí tengo las nubes de purpurina Y allí tengo más Mira, ¿quieres abrir una? Mira, Nico Trae tres cibues de la nueva colección ¡Hala! ¿Y sabes que las más especiales Vienen con sorpresa? Están llenas de purpurina ¡Ay, Larita! Tú y la purpurina Anda, déjame abrir uno ¡Tiene purpurina! ¡Qué suerte, Nico! ¡Mira el mío! Voy a abrir el último Mira, Nico Es como un luchador de sumo Es de la familia Crazy Cloud Este pertenece a Funny Cloud Déjamelo Que hago una cadena Y los engancho con esta otra cadena Mira estos tres de la otra nube ¿Pero qué es eso? Son los cibues biggies, Nico Pero... Los han agrandado ¿Pero cómo se puede agrandar un cibue? Yo qué sé Un rey de láser agrandador O algo así A ver... ¡Qué mono! ¿A qué me parezco, Lara? A ver qué tiene adentro ¡Hala! Este está lleno también de purpurina, Lara Sí, Nico Y es que trae cuatro cibues exclusivos ¡Y uno! ¡Siempre viene de purpurina! ¡Qué mono! ¡Es un pandita! ¡Wow! Me tengo aquí Larita Que está retramando este pequeñazo Ya se han dormido los Beli, Lara Ay, menos mal, que menuda mañanita me dieron ¿Y esto qué es lo que es? Sí, es el bolso, nube de purpurina de Cigüey ¡Me requete encantada! ¡Por la peluza de mi oplio, moda Cantinubi! Sí, sí, mira, déjame abrirlo Pero primero vamos a descubrir a qué nube pertenece ¡Es Fanny Cloud! ¡Como yo! ¡Que ya me estoy viendo en la Feria de Abril! ¡Muy funny, muy funny! Cuando podamos salir Trae 8 nuevos Cigüey exclusivos ¡Pero qué pasado! 1, 2, 3, 4, raíz cuadrada de 25 dividido en 355.058.325 partido de 8 entre 4 Yo aquí cuento 7 solo, Lara Cococha, es que el octavo está aquí escondido Y está lleno de purpurina Que no me oigo a Nico ¿Y cómo lo sacamos de ahí, mujer? Que esto no tiene mucha pinta de ser muy fácil, ¿no? Sí, Cococha, está aquí y es mágico Suele que soplar aquí, hasta que se abra ¡Por las plumas del Pompi de Belibecky! ¿Cómo he podido yo vivir tanto tiempo sin conocer este bolso mágico? Lara, Nico, a comer Y lo mejor es que puedo guardar mi colección dentro Y llevármelo a donde quiera ¡Ah! ¡El universo ya no será nunca más el mismo después de este descubrimiento! ¡Ay! ¡Esto es mejor que las partículas de vida y que las ferias de abrir! ¡Mi arma! Bueno, Cococha, me voy a comer ¡Bueno, Lara, sí, vete! ¡Yo me voy a volver a trabajar, Belibecky! A ver si no me para la Guardia Civil Que con la crisis del coronapollo ¡Seguro que me paran! Y no vean lo mal que lo pasó La curaza que me encuentro, ¿eh? Hola, cariño, ¿y tu hermano no viene? ¡Mijo, que se enfriara la comida! ¡Ya voy! Aquí tenéis la comida Y sin rechistar, que os conozco, ¿eh? ¿Y por qué estás tú tan contento? ¡Por esto! ¿Y eso qué es? El rayo láser empequeñecedor, Larita ¡Claro, hecho con rollos de papel higiénico, eh! ¡Aprende! ¡Listo, Larita! Tienes que lo haga con tu plato ¡Qué bien! ¿Ya acabé? De nada, Larita Larita, ¿qué te parece si jugamos con los ciguis y con el rayo empequeñecedor? Pero si los haces pequeños, luego los puedes hacer grandes ¿Qué clase de preguntas es esa? ¿Estás hablando con un profesional? Mira, el interruptor de agrandar Atenta Vale, venga, ¿y qué quieres que hagamos? Ven para aquí cerca de los ciguis A ver, ¿dónde está el espejo? ¡Ahí! Ahora sí que son grandes los ciguis ¡Sí, cómo molan! Oye, Nico, ¿y la pistola de láser dónde está? Sin ella nos quedaremos para siempre pequeños, Lara ¿Qué? Nico, es Cacocha ¡Cacocha, aquí, aquí! ¡Qué raro! ¿Dónde está la Lara que ha dejado hoy todos los ciguis? Nico, ayúdame con el libro ¡Venga, Nico, empuja! ¡Ay! ¡Ay, pero ¿quién ha tirado ese libro? ¡Ay! ¡Lara, Nico! ¿Soy vosotros? Sí, Cacocha Por favor, coge la pistola de láser para hacernos grandes ¿La pistola de láser? ¡Ah, vale, vale! ¡Cuidado por el botón que tocas! ¿Y ahora qué? ¡Cómo mola ser pequeñito seco! Siempre me ha gustado la peli Cariño, encogido a los niños Cariño, encogido a Cacocha ¿Eso que viene por ahí es un gato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!